¡Suscríbete al canal! Los obstáculos, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros habréis visto algún vídeo de estos de Minecraft en Youtube Y bueno, como son muy populares, pues se me ha ocurrido grabar un vídeo de estos a ver qué tal se da Y a ver si a vosotros os mola muchísimo, ¿vale? Con lo cual pues agradecería que le dierais un linkcito a este vídeo Para seguir subiendo droppers, ¿vale? Por el canal aquí todas las semanitas y tal y cual Y en el día de hoy os traigo un mapa que se llama 10 droppers, que como quiere decir su nombre Pues tenemos 10 fases diferentes, ¿vale? Esta es la primera fase, que es una mina, por lo que puedo entender Y tendremos que ir pasando nivel a nivel para ir desbloqueando todos los niveles y llegar al final Que parece ser que es la fase del EN Así que bueno, vamos a empezar a darle ya aquí mandanga de la buena Y no sé si habrá algún tipo de estos de mapas multicolor Porque ya sabéis que esto mola un montón, ¿vale? Para la gente que no ha visto nunca ningún mapa de estos, pues básicamente Spawneas en la parte de arriba del mapa Y tienes que caer evitando todos los obstáculos, ¿vale? Para llegar al final, caer ahí donde está el agua y pasar a la siguiente fase Vale, a ver, compañero, cuidado que llega el agua ¡No! Vale, vale, seguramente en todas las fases tengamos que hacer un par de intentos Para ir pillándole el truquillo, ir pillándole el truco Por eso sabéis que en cada mapa, pues hay truquillos diferentes No siempre es igual Y ya sé, pues cuesta más, cuesta menos Vale, si no me equivoco, esto ya está terminado Vamos a dar aquí al botoncito Y ahí está, vale, primera fase ya está En verde ahora tenemos que pasar al desierto Mamia, espero que no haya ningún nivel muy difícil Porque puedo estar aquí básicamente dos años, ¿vale? Lo que sería esquivando las cosas Fijaros Easy peasy Loles, te lo he hecho a la primera O sea, más si no serás tú el puto amo de los dropes No, no creo, ¿vale? O sea, este es el segundo nivel No creo que vaya a ser tan fácil Vamos, ni por asomo en aquellos niveles Sobre todo el último tiene que ser La leche difícil Vale, what the fuck Vale, nivel de redstone A ver, supongo que tenemos que ir esquivando por aquí Vale, eh... No Vale, vale, vale Esto ya empieza a ser un poquito más complicado, chicos A ver, yo veo el agua allí al fondo Abajo Así que vamos a ir por esta zona A ver si llego, 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 llego ¡No! ¡Oh! Dios, he estado a punto de llegar Vale, vale Ese es el truco, ¿eh? Hay que ir por la zona de abajo Vamos a echar un poquito hacia abajo Y ahora hacia adelante ¡Pum! Ahí está Madre mía Tercer nivel completado Ah, aquí está Vale, vale La verdad aquí cualquier tipo de objeto secreto O algo así O sea, es que capaz que hay easter eggs O algo así Pero fijaros Hay como huecos detrás del mapa Y no puedo hacer nada O sea, puedo abrir este cofre y tal Los demás no Porque son trapeches Y luego hay bloques encima y tal Pero mira No sé No creo que haya nada secreto O sí Bueno, da igual Yo voy a seguir aquí avanzando Que a lo que a nosotros me interesa es El mapa O sea, básicamente tenemos que pasarnos los mapas Vale ¡Ojo, eh! El nivel de la jungla What the fuck Vale, vale Espérate Espérate que tenemos que ir O por un lado O por el otro Vale Y hirda de hecho Bueno, yo voy por el hirda Porque el hirda es mi mano Error Vale Sí, soy zurda Algún problema diréis Pero más si si eres zurdo Usas el ratón en la mano derecha Pues sí No sé, me acostumbré a usar el ratón en la mano derecha Por eso a veces vale Cuando yo juego PvP No tengo tanta Por así decirlo Tanta precisión A veces tengo mejor precisión A veces juego bien A veces juego mal Simplemente por eso Porque no es mi mano buena Y a veces tengo más pulso A veces tengo menos pulso ¡Oh! Vale, vale Ya le he encontrado el truco Ya le he encontrado el truco, chicos A ver, a ver, a ver A ver Cálmate, va Sí Creo que es por aquí Ahora pasamos por acá ¡Eh! ¡No! ¡No, Mike! Tío, no! Lo he estado ya a punto, eh Espérate Vamos a la otra vez Ahí va Ahora, ahora, ahora No Pero si he caído en el agua Pero si he caído en el agua ¿Lo habéis visto, chicos? He caído en el maldito agua, tío Vale Tío, he caído en el bloque de agua Y me he muerto O sea, what the fuck A ver, espérate Espérate más Sí, espérate Ahora, 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 ahora Pero si me he vuelto a caer Nada Yo creo que esa zona Es imposible hacerla A ver, vamos a probar por otro lado A ver Creo que aquí Aquí hay agua directamente Vale, vale, vale Oh, oh, oh Ahí está Lo he hecho la primera What the fuck Si al final Lo bueno era la derecha O sea, madre mía Vale Ya hemos 4 de 6 completados A ver La verdad es que por ahora Están saliendo bastante fáciles Los niveles A la primera A la segunda A la tercera Más o menos Pocos intentos Pero yo creo que ya va a empezar A complicar What the fuck Vale, a ver Vamos a tirarnos Eh ¡Otra! Vale Ese hueco de ahí Es totalmente imposible A ver Creo que aquí debajo de este Había otro No, no, no Este es imposible Vale, a ver Esos dos huecos No los vamos a poder pillar Primero ese Porque no nos da tiempo De pillar otro Y el otro es que Vamos a pillarlo súper mal Entonces vamos a pillar Este tercero Eh No, vale Lo he pillado todo mal Tío, lo he pillado todo mal A ver, a ver Otra vez Repetición Vale, ahí, ahí, ahí No, ni de coña O sea, ni de coña Ni de coña Llego a eso O sea, eh Espérate Espérate No, 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 no Es que me he fijado en una cosa Espérate, eh Voy a tirarme otra vez Vale, vale, vale Fijaros, eh Fijaros en lo que me acabo de dar cuenta O sea En todos los huecos No hay botones Y en ese que hay ahí Hay botones Fijaros, eh O sea, fijaros En los cuatro huecos No hay botones Y en este sí ¡Ah! Vale Hay que ir por ese Hay que ir por ese Porque hay botones A ver ¿Cuál era el bueno? ¡Uf! LOL, juraría que había caído En el maldito bloque este Y no sé cómo no me he muerto Pues nada GG O sea, LOL Pedazo de pista que me han dado ahí ¿Sabes? Venga, ahí está Vamos a pasar al nivel Número 6 Bueno, recuerdo, vale Que si estáis viendo el vídeo Y no lo habéis dejado en like Pues dejad un like, vale Porque si este vídeo llega Yo que sé A 4.000, 5.000 likes Algo así en plan Exagerado Pues subiré más vídeos De estos de dropper Vale, que hay un montón de mapas Por internet Que molan un montón Y que nunca había subido Ninguno por el canal Y es que De verdad está súper guay ¡No! ¡No! Mike, tío ¡No! A ver, espérate Espérate Que lo iba a hacer a la primera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! Otra vez, tío Espérate A lo mejor Es que por ese lado No lo vas a poder hacer Y vas a tener que hacerlo por otro ¡Vamos! ¡No! ¡Buah! Espérate A ver A ver, a lo mejor Si vamos por el otro lado Como en el otro mapa Llegamos A ver, por aquí 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 ¡Oh! ¡Yeah! GG ¡Eh! Vale Bolas de nieve Ok, vale Me las llevo No sé pa' qué Pero ¡Eh! ¡Bolas de nieve! No sé pa' qué ¿Pa' qué quiero bolas de nieve? Pero bueno Llevaso al siguiente nivel ¡Festival! ¡Estival! ¡Bolas de nieve para todos! Ah, vale Ahora vamos Vamos a Len Vale, cuidado, eh Cuidado A Len, no A Leather Perdón, vamos a Leather ¡Oh, lol! Vale, a ver ¡Eh! 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 ¡No! Tío, que casi la hago a la primera What the fuck A ver, espérate ¡Eh! 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 ¡No! Dios, se nota que esto ya es mucho más complicado, chicos O sea, ya Si a partir de aquí hago cortes, ¿vale? Es porque me voy a estar muriendo todo el rato Y he dejado en las partes más interesantes Para que no os aburráis Y sea un vídeo un poco más ameno y tal Pero es que Se vienen los niveles difíciles, chicos O sea, este ya es el séptimo Otra no Que hay, Blaze Tira, tira pa' allá Tira pa' allá Que me revientan Ya a partir de ahora Supongo que serán los niveles más difíciles Y seguramente tenga que pillarles el truquillo Por cierto Me han desaparecido las bolas de nieve, tío What the fuck What the fuck ¿Cómo voy a pasarme esto, tío? O sea Fijaros todas las esponjas No, no Es que va a ser imposible Vamos, vamos ¡Oh! ¡No! O sea, esto ya aquí es Malditamente suerte O sea, es ir por donde no hay ninguna esponja Y no morir O sea Esto es probar Y a ver si hay suerte Vale, creo que aquí por el centro Hay menos esponjas O eso parece Y como el agua está ahí en el centro Bueno, vamos a ir probando A ver si por algún sitio Podemos encontrar Alguna abertura Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Por aquí! ¡Wa! ¡Pim, pam! ¡Saca, loca, loca! ¡Ball! Vale, pues llevamos Ocho niveles ya Ocho malditos niveles, chaval Nos quedan dos Este que es No sé qué es Escuarzo Y el último que es Elend Madre mía Black and white What? Espérate ¡Wa! Esto hay un corazón ¡Wa, wa, wa, wa! ¡Pff! Esto que es, chicos O sea, a ver Solo hay dos posibles sitios Por donde ir O sea, por arriba o por abajo Vale, ahí me he hecho todo el daño Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí What the fuck A ver, espérate 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 Por otro lado será más fácil Dios, que me queda medio corazón Tío, no, es imposible ¡Oh, oh! ¡No! Dios, qué difícil A ver, espérate Es que si me caigo aquí Me quedo ya a medio corazón Y no sé si eso lo podríamos dar por válido Porque, a ver, me estoy haciendo daño La cosa es Pasar sin hacerse daño Es muy difícil este nivel, chicos O sea, what the fuck Se nota que este es el 9 Vale, eh Ahí no me he hecho daño Ahí no me he hecho daño ¡No! A ver, a ver, a ver Hay que pasar aquí en plan Ahí de estrangis O sea, tienes que pasar por un hueco de un maldito bloque O sea, es muy complicado, chicos Nada, y me reviento todo Vale, después de un par de muertes, chicos Le he pillado el truco a este nivel Básicamente, lo que tengo que hacer es dejarme caer Hasta llegar a un punto en el cual tengo que correr hacia adelante ¿Ves que la cámara como que se acelera, no? Básicamente, tengo que hacer eso A ver, me dejo caer por aquí Le doy a acelerar Paso por aquí Paso por allá Y... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede maldito ser! O sea, es que estaba ya a nada a conseguirlo, chicos ¡Vamooos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dios mío! O sea... ¡Madre mía! No sé ni cuántos minutos llevo intentando este maldito nivel Pero por fin Por fin Nivel blanco y negro toca huevo A tomar por saco, tío Ahí está Te he completado Y nos queda el último maldito nivel Que es el E ¡Madre mía! Si ese era difícil Este ya no quiero ni imaginarlo ¡Madre mía! ¡What the fuck! O sea, ¡What the fuck! Pero esto, esto ya no es skill Esto es suerte O sea, esto es plan caer Y a ver si no ¡What the fuck! Casi me lo he pasado a la primera No puede ser Vale, espérate Hay que seguir Hay que seguir por ahí Por ahí, por ahí, por ahí ¡No! ¡Dios mío! Llego a pasarme el último nivel A la primera, chaval Y es que... ¡Oh no, no! ¡What the fuck! ¡Pipa! ¡Pipa! Hemos acabado el mapa Yo que sé A la tercera O sea, al final El nivel más difícil No era el último Era el penúltimo Ahí está Todos los mapas completados Platonitos Ahí está ¡Madre mía! Thanks for playing Gracias por jugar Mapa creado por el grupo G-Maps Construido por Gaming Bond SK Y Pusey Así que nada, platonitos ¡De verdad! Espero que te hagas muchísimo Este vídeo de dropper Madre mía El nivel 9 ¡Qué difícil ha estado! Pero espero que te hagas muchísimo Dejar como siempre Un superlequisito Si queréis más mapas como este Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Aceptan, platonitos! ¡Adiós! ¡Suuu!